Un fuerte aplauso para la gente. Y es que, pues cuando decimos una vida dedicada al teatro, podríamos hablar de 15, 30 o hasta esos 50 años o muchos más. Esto es como el tema que se va a tener en el que se va a tener por el resto de sus hijos. Y de esta importancia de reconocer primeramente a dos mujeres que, con tres caras, han enamorado al público y lo han hecho reír. Han cantado con ellos y se han enamorado gracias a ellas. Pero ellas son muy historias. Los acompañan un hombre, un gran futuro y un director igual que se ha reconocido por su importancia. Los tres presentan el encuentro de dos ancianos que hablan sobre sus capacidades, los problemas propios de edad y recordando a través de una nostalgia y notadora canciones positivas y anécdotas en sus procesos. Este cancioné es para reconocer a 100 y 100 caras como mejor mundo del año bajo la dirección del maestro Mario Fiscai. ¡Bravo! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.